¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están todos? Para las personas que no me conocen, yo soy Cintia Paulina y este es tu canal, Tus Manos Son Arte. Mis amores, ¿cómo están todos? Ay, estaba contenta hoy porque dije que iba a grabar un video hoy, pero el video de hoy es un poquito fuera de lo normal, fuera de lo normal para mí. Este, porque el video se trata de cómo voy a organizar mi atelier, mi taller de costura. Señores, mi taller de costura, la verdad me da hasta pena decirlo, pero mi taller está vuelto un desastre. Miren, este es mi taller, mi taller para mí es mi espacio, es bastante cómodo, pero la verdad es que tengo tantos retazos y tantas telas y tantas cosas que he ido comprando todo este tiempo. Ya tengo ya un tiempo comprando cosas y recibiendo bolsas de las que me dan de los retazos, más los que yo también compro y mis cositas que he estado comprando últimamente. Pero miren cómo está mi taller. Señores, esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza para mí tan grande porque miren cómo tengo mi taller. Esta es una de las partes de mi taller. Ahí pueden observar que están todas mis cosas así, una encima de otra, que la verdad a veces me da hasta pena porque ni siquiera sé dónde están mis cosas. Mis máquinas, tengo dos. Tengo dos máquinas caseras. Esta que está por aquí, esta que está aquí, tenía dificultades para, me alborotaban mucho los hilos, pero esta es mi máquina favorita. Esta es mi máquina que yo amo. Esta es la que me ha ayudado a acompañar todo el tiempo. Está viejita, pero me encanta. Señores, miren cómo lo tengo en mi taller. Ese es el área donde yo coso. Miren aquí. Ahí he estado doblando mis... He estado doblando mis telas. Miren cómo es que tengo mi taller. Que no le he estado hablando mentiras. Aquí miren. Observen. Miren, esa es mi mesa. Esa es mi mesa y en realidad ni se ve de tantas cosas que tiene encima. Miren, aquí está mi mesa. Esta es mi mesa. Mi mesa es de aquí hasta allá. Pero como tengo todas esas cosas encima, no se puede ver absolutamente nada. Les estoy haciendo este pequeño video para que ustedes puedan ver cómo está mi taller ahorita. Está todo de salvolotado. Dios mío, miren cuántas cosas, cuántas telas, cuántos retazos, cuántas cosas. Tengo aquí, en esta parte de aquí, en el otro cuarto también lo tengo lleno de cosas. Porque he estado últimamente recogiendo las cosas, las bolsas, sacando las bolsas. Y tengo tantas cosas. Ya después, una vez que termine de arreglar mi taller, entonces vamos a tener mucho trabajo. Vamos a hacer muchos tapetes y vamos a hacer muchas manualidades más. Les tengo unas cuantas cositas por ahí por hacer. Jueguitos de baño, jueguitos de cocina, para habitación. Este, algunas cosas más, tapetes bordados, tapetes, acostura máquina. Muchísimas, muchísimas manualidades, muchísimas actividades. Un beso para todos ustedes, los quiero mucho. Espero que me hayan extrañado un poco. Recuerden suscribirse y darle like. Dale click a la campanita para cada vez que yo suba un video nuevo. Este, YouTube le doy la notificación de que yo subí un video nuevo. Este, más adelante les haré otro video para que vean el proceso, cómo va de mi atelier, de mi taller de costura. El antes y el después. Un beso para todos, los quiero mucho. Bye. 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 Bye.